Buenas tardes, Fabio Lonetti para Winston Capital Advisors y vamos a cubrir la semana del 28 de octubre al primero de noviembre, donde los mercados hicieron un nuevo récord histórico. Subió el S&P 1.5% la semana, 1.5 y el Dow 1.7. En lo que va del año, un año maravilloso. El S&P 23%, 26% el Nasdaq y el Dow 18%. Sin embargo, recuerden que el año pasado tuvimos una caída muy fuerte sobre el final del año, con lo cual si comparamos 12 meses contra 12 meses, los retornos son un poco más sencillos, son del orden del 14-15%. Sin embargo, fue un muy buen año, tuvimos muchas noticias estas semanas que nos llevaron al récord. La Reserva Federal, el reporte de compañías, el reporte de empleo, el reporte del tercer trimestre los vamos a cubrir. Y también hay un importante que no es solamente en Estados Unidos, también hemos tenido un fuerte efecto de baja de tasas alrededor del mundo. Hay 47 bajas de tasas alrededor del mundo en tanto mercados desarrollados como mercados emergentes. Muy interesante. Pero arranquemos por orden de la semana. Primero tuvimos elecciones en la Argentina, donde la dupla Fernández. Fernández le ganó a Mauricio Macri. Sin embargo, la diferencia fue menos de lo que el mercado pensaba. Fue 48% a 40 y medio. Con lo cual el presidente Macri sigue todavía siendo una fuerza política. Sobre todo porque quedaron casi empatados en senadores. Creo que falta definir una o dos bancas. Y segundo, en la minoría, el presidente Macri quedó como, perdón, en la cámara baja quedó como la primera minoría. Lo cual es importante. Hay un buen artículo de Barrons este fin de semana, donde habla de la situación argentina. Y hace un buen resumen. Nosotros pensamos que falta para ver. No somos inversores todavía hasta que tengamos un poco más de claridad de quién es el equipo económico de Fernández, cómo va a tratar los temas de la deuda, el fondo monetario y qué plan económico tiene. Hasta ahora no hemos tenido ningún tipo de anuncio. Con lo cual vamos a seguir acerca. Bajó la confianza del consumidor en Estados Unidos, pero el mercado lo ignoró un poco porque piensa que esa parte, que fue una baja muy pequeña, se debe a la huelga de llegar motos. Recordemos que tenemos un consumidor muy fuerte empujando el PBI en Estados Unidos con una tasa de empleo muy alta, una tasa de desempleo muy alta y una fuerte confianza del consumidor. Acuérdense que cuando los bancos comenzaron a reportar este trimestre, lo primero que comentaron los grandes bancos fue la fuerza y la fortaleza del consumidor americano. Buen nivel de préstamos, bajo nivel de incobrables, buen nivel de consumo de tarjetas, lo cual positivo por ese lado. Empezó el reporte de compañías. Probablemente Google, Facebook, muy interesantes ambas. Buenos reportes Google, un poquito menos, un poco le han subido un poco los costos. Sin embargo, el mercado ignoró un poco. Facebook reportó buenos números, relativamente, no sencillo, pero el mejor que en línea. La acción tuvo un lindo rally de 3 o 4 por ciento. Pero lo más interesante, sumó 35 millones de usuarios en Estados Unidos. Raro, pero la compañía tiene 2.700 millones de usuarios y uno pensaría que ya en países como Estados Unidos no hay mucho más para sumar. Sin embargo, 35 o 9 millones ellos miden de usuarios únicos por mes. Gente que por lo menos una vez al mes chequea su página de Facebook. También tienen lo que son los usuarios diarios. La gran compañía de la semana fue Apple. ¿Por qué? Recordemos, el año pasado la compañía había lanzado su iPhone X. El ciclo no fue tan bueno. La gente se quedó, o los analistas, se quedaron un poco preocupados de que no había vendido tan bien. Y probablemente tenían estimados bastante más humildes para este trimestre con el iPhone 11. Sin embargo, como saben, en las últimas semanas, y lo hemos estado comentando, muchos analistas habían empezado a corregir los números en función de que más y más había reportes de que el teléfono se vendía muy, muy bien. Con lo cual, digamos, positivo por ese lado. Y lo más importante es que la compañía dio una guía para el último trimestre de 3 años, que era lo más, el mercado más miraba, de cerca de 87.000 millones de dólares de ventas. Muy, o por lo menos, en el tope de lo que los analistas esperaban. La acción hizo un buen rally. Recordemos, es muy grande, se mueve despacio, pero debe haber sumado entre un día y otro, entre un 4 y un 5% adicional. Sigue siendo muy buena y, por ejemplo, reportó margenes netos del 38% de vuelta por una compañía que ya está madura y todo más. Otra noticia interesante, Google anunció sobre el fin de semana que compraba Fitbit, la compañía que hace relojes y otros tipos de elementos para llevar uno encima. Con lo cual, como lo decimos mucho en Netflix, cuando el competidor se mete en el negocio de que uno está, lo digo por Apple y toda su división de cosas para ponerse encima, tanto los auriculares como los relojes, si bien es una amenaza, también es una validación que uno está en la estrategia correcta. Otra compañía que reportó que nos gusta, Advanced Micro Devices, nos sigue gustando, reportó en línea, muchos analistas le subieron los targets o el precio objetivo donde piensan que puede llegar. Nos pareció muy buena por ese lado. Siguiendo, la Fed cortó tasas. Según muchos, el último corte de tasas del año. Algunos creen que hay solo una posibilidad del 25% de que la Fed vuelva a cortar. Muy probablemente con el número de empleo, ahora vamos a hablar en un rato, que salió este viernes, la Fed no va a hacer nada de acá a fin de año. Pero el último corte de tasas se cumplió y la Fed dijo que iba a estar atenta a la data y ver cómo seguía un poco esa situación. Primero, tuvimos el número del tercer trimestre, la primera lectura, el mercado esperaba 1,6%, salió 1,9%, mejor de lo esperado. Pero lo más interesante de ese número, que la tasa de consumo personal fue del 2,9% contra el 2,6% que el mercado esperaba. Otra noticia positiva por ese lado. Y si bien la parte de negocios está un poco más floja, por eso compensó la parte de consumo personal, mucha gente cree que esto se debe al tema de las guerras comerciales y demás, y en la medida que esto se está avanzando de a poco, pensamos que puede empezar a cambiar para el lado positivo. Lo vamos a seguir. La Cámara Baja de los Estados Unidos aprobó el proceso de juicio político, no el juicio político, aprobó el proceso formal de investigar el juicio político, después tendrán que aprobar el juicio político y después, si quieren echar al presidente, tienen que tener dos terceras partes de los senadores donde no están ni siquiera cerca, porque los republicanos tienen mayoría. El mercado lo ignoró porque cree que esto es una cosa muy partidaria, muy entre ellos y que no va a tener probablemente ningún efecto real de remover el presidente, por lo menos con lo que se sabe hoy, con lo cual no mucho por ese lado. Lo comentamos el día viernes, la relación entre los commodities y el Dow Jones, no solo los commodities en sí mismos, sino una relación, el coeficiente entre los recursos naturales, los granos, la energía, el petróleo, los metales, y el Dow Jones, las compañías industriales, está de vuelta en uno de los mínimos históricos. Lo tuvimos allá por los 60's, donde luego fue el rally de los 70's, el shock petrolero, la suba de los granos, después tuvimos una baja muy fuerte al fin de los 90's, recuerden el petróleo casi a 10 dólares, los problemas en Rusia, Venezuela, luego Argentina y Brasil con la caída de los granos. El fuerte rally al comienzo de este ciclo, que empujó a todos, y ahora aparentemente estamos de vuelta llegando a otro ciclo donde los commodities están a un descuento muy fuerte con respecto a las compañías industriales. Es interesante, de vuelta, estas son cosas muy difíciles de operar y ganar plata, porque estos ciclos pueden estar por muchos años hasta que se despiertan, pero es interesante por lo menos de mirarlos y tenerlos en cuenta. El otro gran tema de la semana fue el reporte de empleo. Mercado esperaba 85.000 nuevos empleos, sin embargo, con el tema de la huelga de General Motors, muchos analistas hablaban de la posibilidad de que el número fuese bastante más bajo, inclusive 50.000. Sin embargo, cuando salió el número, 128.000 nuevos empleos. Una gran sorpresa, y que fue el puntapié final de una gran semana para tener un muy buen rally, más de 200 puntos de suba del Dow Jones el día viernes, y como dijimos al principio, terminar en nuevos récords en los mercados. ¿Qué tenemos esta semana? Aramco arranca el rollo esta semana, la compañía petrolera de Arabia Saudita, probablemente para alistar primero en Arabia Saudita en diciembre, y luego a principios del año que viene en Nueva York y Londres. Los reportes de ganancias están casi al final, tenemos el lunes Uber, muy seguida por muchos inversores, y el jueves Disney el gran coloso de medios, y demás, que probablemente nos va a hablar de sus planes para competir con Netflix. Eso fue todo, que tengan todos una muy buena semana, como siempre, nuestros suscriptores a las 9 de la mañana, todos los días en vivo desde Nueva York, por nuestro canal interactivo. Si quieren más informaciones, en nuestra página winston.capital. Que tengan una buena semana. ¡Gracias por ver el video!